Desde que tú naciste Tal vez no me conoces ni por fotografía Pero llegará el día que me has de conocer Eres lo más bonito que un día llegó a mi vida Me diste muchas fuerzas, también mucha alegría Y hoy quiero decirte, pequeña niña mía Que nunca he de olvidarte, tesoro de mi vida Hoy muero de tristeza, tan solo de pensarlo Que tú estás creciendo, sin tu padre a tu lado A Dios le estoy pidiendo, que nunca me abandone Que llegue ya ese día, pa' estar junto a tu lado Hija mía, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Por eso hoy te pido perdón Por no estar contigo cuando más me necesitas Y aunque es mucha la distancia, yo te prometo Que pronto, que pronto estaré contigo Tesoro, tesoro de mi vida Eres lo más bonito que un día llegó a mi vida Me diste muchas fuerzas, también mucha alegría Y hoy quiero decirte, pequeña niña mía Que nunca he de olvidarte, tesoro de mi vida Hoy muero de tristeza, tan solo de pensarlo Que tú estás creciendo, sin tu padre a tu lado A Dios le estoy pidiendo, que nunca me abandone Que llegue ya ese día, pa' estar junto a tu lado Gracias por ver el video Gracias.